Bienvenidos amigos de nuevo a este programa en el cual nos comunicamos por medio de las redes sociales y que ustedes pueden escucharnos o vernos. Que el día de hoy, lunes de la tercera semana de cuaresma, meditaremos el Evangelio de Lucas en su capítulo 4, versículos de 24 al 30. Un Evangelio que nos ayuda a entender la presencia de Dios en medio del mundo. Y por eso podríamos pensar lo que en este momento se nos declara. Cómo Jesús en medio de una situación que le toca vivir con los de su tierra, con los de su tierra de origen, con el lugar donde ha nacido, pues es discriminado o tal vez no es bien aceptado. Puesto que ha anunciado el Evangelio y ha anunciado la buena noticia, la presencia de Dios en medio de ellos y no ha sido bien acogido. Hoy podríamos nosotros también pensar que la situación que estamos viviendo con respecto a tantas cosas a nivel personal, a nivel social, a nivel comunitario, a nivel internacional, pueden ser un signo también de lo que Dios quiere manifestarnos. Así como Dios se le manifestó a la viuda de Zarepta por medio del profeta Elías o también como el Naaman el Sirio por medio del profeta Eliseo. Dios hoy se nos sigue manifestando y con ello podemos encontrar la presencia que nos ilumina. Que en este tiempo de cuaresma y en este tiempo de crisis, Jesús sea el ejemplo para salir adelante en medio de las dificultades.